Para nosotros es una muy buena noticia, la verdad que es algo soñado, sobre todo yo recalcaba esto, que para las mujeres es algo soñado, porque somos nosotras por ahí las que sufrimos cargando los garrafones o empujando los garrafones hasta las esquinas, porque a veces las calles están intransitables. Nos pasó y bueno, por eso nos organizamos con las mujeres, para arreglar un poco la calle y para empezar a luchar para poder tener mejor calidad de vida. Y este servicio sí que es calidad de vida. Tener el gas natural en nuestra casa, la verdad que nos cambia, nos cambia la vida. Nuestros hijos ya nos van a pasar frío, ya no vamos a tener que estar pendientes si pasa o no pasa el camión, si nos quedan o no nos quedan bonos para poder comprar las garrafas, o si está mojada la leña, en el caso de algunas vecinas que tienen salamandras. Así que para las mujeres, en esta época que estamos conquistando lugares y derechos, tener el gas natural es un derecho más que tenemos y que nos da la gobernadora. Es una obra que comprende más de 200 familias, una obra que tiene 3 meses de plazo y la empresa que hizo la oferta bajó a esta cantidad, en realidad el porpliego era un poco más, pero la empresa Celada Construcciones, dentro de la propuesta, redujo el tiempo de obra. Así que eso es muy premonitorio, es una buena noticia y los vecinos también que estaban presentes lo tomaron muy bien. Esta es una red más dentro de todas las redes que se están llevando adelante, puntualmente en la ciudad de Río Grande, en Margen Sur, que es donde más hace falta el suministro de gas y durante años ha sido una desidia las políticas de Estado a nivel provincial que han abandonado a toda esta comunidad a una situación de indignidad sin gas. Así que bueno, una muy buena noticia, avanzamos con el proceso solicitatorio, una obra más y quiero plantear lo que dijo nuestra gobernadora Rosana Bertón la semana pasada, de nada sirven las redes troncales, las grandes redes estratégicas y el gas no le llega a nuestra gente. Así que hay una inversión doble, las redes estructurales siguen, van a seguir construyéndose, como el interconectado de San Martín con el gasoducto Fueguino, pero también queremos que cada casa tenga gas natural.